Este video se ha patrocinado por OneSbet, la casa de apuestas más grande del mundo. En ella puedes apostar por todas las ligas existentes del planeta, la mexicana, la argentina, la colombiana, la peruana, el mundial, la champions, todo. Además de tener los deportes profesionales como el baloncesto, el tennis, el hockey y más. Y mira, tiene eSports. Así para que le apuestes a padre, a gru, a leviatán, a la BST, a que igualen el mundial, a todos. El proceso es fácil, solo vas al link de la descripción. Tras registrarse, pones tus datos y con el código LUISMIDOCEO tendrás un duplicado en tu primera recarga. O sea que si recargas 10 dólares, tendrás 20 dólares para apostar en lo que quieras. Así que corre a registrarte. Solo válido en los países donde es legal. Recibí tu lechuza. ¿Qué pasó con Núminis? Le dije que nadie podría evitar la magia oscura para siempre. Entre más aprendamos sobre Salazar Slytherin y las artes oscuras, tendremos más herramientas. Por desgracia, solo un Gunt sabe la ubicación de la entrada al Escriptorium y Ominis no me la dice. Tal vez debería hablar con Ominis. ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo. Pero no te ilusiones. Ominis es fastidiosamente terco. No es nada nuevo. Sé en dónde está. Te llevaré con él y luego te dejo. Vamos. ¿En serio me vas a hacer hablar con Ominis, bro? ¡Hola, Ominis! ¿Qué te haces aquí? Te voy a coger a... Ciego de culo. Hola, Ominis. ¿Tienes un momento? ¿Qué ocurre? ¿En qué se han metido Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis. No te dije toda la verdad sobre la bóveda. Sebastián me la enseñó. Quería que tuviera un lugar seguro para practicar hechizos, para no retrasarme en la escuela. Pensó que no te molestaría. Tiene sentido. Es que... Sebastián sigue insistiendo con algo y ya me está cansando. No me digas que sigue hablando de ese... Escriptorium. ¿Te lo contó? Lo hizo. Lo mencionó cuando hablábamos sobre los fundadores de Hogwarts. Aunque no dijo mucho más. Sí, él cree que contiene la salvación de Anne. Yo creo que debe estar lleno de magia oscura, que es mejor no tocar. Espera. ¿Nunca entraste? Claro que no. Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua. Ella pensaba como yo. No estaba de acuerdo con mi familia sobre el uso de la magia oscura. De hecho, espera convencer a mi familia de que Salazar Slytherin no solamente idolatraba la sangre limpia. Ella escuchó hablar de este escriptorium y pensó que descubriría algo sobre él. Incluso encontró una entrada secreta en este pasillo. Le escribía con frecuencia a mi padre sobre su esfuerzo por entrar allí. Luego desapareció. Nadie más ha vuelto a intentarlo. Es algo preocupante. Supongo que, aunque consigas respuestas sobre tu tía, es un gran riesgo. La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió su vida. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo. ¿No sabes que la historia se repite? Además, dijiste que tu tía pensaba igual que tú. Esto podría honrar su memoria. Podrías conseguir información sobre Slytherin y Sebastián alguna respuesta para Anne. Tu tía lo intentó sola. ¿Tú me tienes a mí? Sé muy bien lo que haces y confieso que me convenciste. No creí que fuera posible. Está bien. Te diré lo que sé. Ve por Sebastián. Yo esperaré aquí. Sí, como si te pudieras ir para otro lado. Pero no arrepentirnos de esto. Sebastián, por aquí. Estos braceros dan acceso al escriptorium. ¿Qué pasa? Nunca lo hiciste cuando casi te lo rogué. No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír. Abrir la entrada tiene algo que ver con los tríos. ¿Con los qué? Tres cabezas son mejores que una. Es dos cabezas son mejor que una. Y siguiendo esa lógica, tres cabezas son mejores que dos. Son matemáticas o minis. Ok. Tengo que abrirla yo. Ahí está, bro. Ay, espero que estemos preparados para esto. Ya la abrí, bro. Ya la abrí. Entren, pues. Reparo. El escombro formó el relieve de una persona frente a una serpiente. Esa debe ser la voz que oigo. Tengo broar mi punto. Necesitamos usar artes oscuras, tal como mi familia le indica. Cuando acceda al escriptorium en... Cuando acceda al escriptorium encontraré evidencia que demostrará que hay mucho acerca de ser azales literen que aún no sabemos. Escribe a mi hermano. Él ya sabe cómo ingresar a la entrada del corredor. Y que hay un camino directo que conduzca al escriptorium. Es un laberinto lleno de desafíos. Espero que mi hermano siga y que juntemos y podamos escuchar el legado de nuestro ancestro. Ay, no. ¿Estás listo, bro? ¿Estás bien, bro? Yo también hablo, parce. Y casi todos descendemos de Salazar Slytherin. Quisiera hablar con las serpientes. No creo que quieras poseer la habilidad de hablar, parce. Se la asocia con los magos tenebrosos. Hace años que no hablo, pero apuesto a que si lo hiciera, abriría la puerta. Estaba esperando que te arrepintieras. No veo por qué habríamos de detenernos ahora. Es irónico. Cuando me fui de casa, juré abandonar las artes oscuras y aquí estamos. Retrocede. No puedes, bro. No puedes. Eso lo hacía Voldemort y el Popoter también. ¿Funcionó? Ominis, sin duda posees una extraña habilidad. Estoy comenzando a sentirme excluido por ustedes. ¿Entre los dos dos? Yo... No, nada. No hay un camino claro por el cual... ¡Rebelio! Como un laberinto, Salazar Slytherin probablemente quería que esto fuera... ¡Confrigo! La puerta por la que entramos se cerró. Y hay más de una puerta enfrente. Pues inspecciona cada puerta en busca de pistas. ¡La puerta! Creo que no hay salida. ¡Otra vez! Entonces Salazar Slytherin aún no ha terminado con nosotros. Crucio. Perdí la esperanza, no hay escapatoria. Escuché un grito y vi los rostros atormentados. La única manera de avanzar es con una maldición imperdonable. Incluso aunque quiera lanzarla, no tengo contra quién hacerlo. Salazar Slytherin sin duda creó un desafío malévolo. La última vez que le escribí a mi hermano, lo invité aquí. Ahora, si me viene a buscar solo, lo habré atraído a su muerte. A pesar de nuestras diferencias, no le deseo ningún mal. Ojalá nos hubiésemos llevado mejor en el momento de separarnos. Ominis, un esqueleto. Y la última entrada del diario de Noctua. Dice que estaba atrapada aquí por una maldición imperdonable. Aquí es donde murió. Aquí es donde moriremos. ¡Rebelio! No debería haberles hecho caso. Ominis, siento mucho lo de tu tía. Pero sé qué hacer. ¡Lumus! No será nada fácil. ¿Cómo? ¿Te vas a hacer quebro? ¿Hola? Dijiste que sabes qué hacer. Rostros atormentados en la puerta. Y cada piedra tiene crucio grabado. Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus, se abrirá la puerta. Es por eso que Noctua murió. No tenía a nadie que le lanzara la maldición. Ominis tiene más experiencia. Él debería lanzarla. Parece que te llevas bien con Ominis. ¿Le preguntarías? Bueno, ya que... Prefería que tú le preguntar. Bueno, yo te ayudé, bro. ¿Puedo hacer esto contigo? Yo hablaré con él. Bien. Haz tu magia, por así decirlo. ¡Vamos! Desearía que tuviéramos suerte líquida. Todo esto se podría haber evitado. Tranqui, tranqui, bro. Tranqui, relácte. No imaginé que terminaríamos atrapados de esta manera. Salazar Slytherin, sí. Tiene la culpa de muchas cosas terribles. Te oí hablando con Sebastián y no lo haré. La maldición cruciatus es pura tortura. Lo sé muy bien. ¿Cómo podrías saberlo? Me enseñaron la maldición cruciatus de niño. Mi familia tiene la tradición de torturar muggles. Cuando... La familia es muy mal, güey. Sentí en carne propia la agonía de la maldición. Al final, hice lo que mi familia me ordenó. Cuando ves esa clase de sufrimiento por tu culpa, es imposible olvidarlo. Las maldiciones imperdonables no funcionan a menos que tengas intención. Yo debía querer causar dolor. Jamás me perdonaré eso. Por culpa de ese hechizo es que ya no tengo familia. Sebastián y tú deberán buscar otra solución. Enseñame la hechizo a mí, bro. Si lanzas crucio, te arrepentirás para siempre. Ay, bro. Voy a tener que lanzar crucio yo. ¿Qué hacemos ahora? Ominis no volverá a lanzar otra maldición cruciatus. Ridículo. Como si morir aquí fuera mejor que lanzar un maldito hechizo. Ay, depende de nosotros. ¿Puedo enseñarte crucio o lanzártelo? Espera. ¿Ok? ¿Qué dijiste que sabías lanzar crucio? Porque no estoy seguro de saberla. Ominis lo sabe. Y aún así no nos dejó opción. No pretendo seguir los pasos de Noctua Gaunt. Creo que puedo lanzarla si debo hacerlo. Enseñame la maldición y yo te la lanzaré. Quiero aprender la maldición cruciatus, pero tú deberías lanzármela a mí. Quiero aprender la maldición, pero no la usaré en ti. Tú deberías hacerlo en mí. No olvidaré esto. ¡Ay, la maldición! ¡Ay, tengo miedo! Es la primera maldición que voy a aprender, bro. Ahí está. Crucio. Con las artes oscuras solo tengo dos perks. Estoy listo. ¡Rucio! ¡No! ¿Estás bien? ¡No! 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 ¿Estás bien? El dolor fue terrible Pero viviré Sigamos adelante Lo logramos Hallamos el scriptorium de Salazar Slytherin No puedo creer que estemos aquí Ay, ay, ay Me dolió, bro, me dolió Es el libro de hechizos de Slytherin Tómatelo presto ¿Qué piensas tú? Parece un libro de hechizos de algún tipo Es increíble Una posesión de un fundador de Hogwarts ¡Qué honor! Aún no puedo creer que Ominis nunca me contara sobre su tía y lo que encontró ¿Qué harás con el libro de hechizos de Slytherin? Lo que hago con cualquier libro Leerlo Tener profesores como padres me inculcó ese hábito desde joven Pero puedo hacerlo después Por ahora, diría que exploremos esta sala Es asombroso Es asombroso Ay, ay, ay ¿Voy a ir solo? Ah, que voy solo Ominis Sobre tu tía Sebastián, por favor Váyasen acá Fue en serio lo que dije antes Juremos ahora mismo no volver a involucrarnos en nada que tenga que ver con magia oscura Entiendo Siento mucho lo que le pasó a tu tía, Ominis ¿Esta es la casa del señor Pico? Eso creo Supuestamente tiene pruebas contra Harlo Tenemos que hablar con él Mi esposo ¿Qué haré? ¿Se encuentra bien? Estamos buscando al señor Pico Mi esposo Está muerto Lo mató Ay, lo siento mucho, señor Pico ¿Quién mató a su esposo? ¡Diófilos Harlow! No tengo duda Estuvo amenazando a mi esposo durante semanas y ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Archie? No sé No quiero ser pesimista, pero ¿Podría haberlo capturado Harlow? El bolso de Archie no está Así que debe haberse ido por su cuenta Ojalá solo se haya ido a dar la vuelta como siempre acostumbra Ojalá no haya estado aquí cuando Harlow Cuando mi esposo ¿Sabe por dónde se habría ido Archie? Tiene Un Escondite en el bosque Al sur de aquí Nunca se aleja mucho Pero si vio a Harlow hacerle algo a su padre Me da miedo irme Y que entonces él vuelva a casa Encontrará a su hijo, señor Encontraremos a su hijo, señora Beko Gracias Ya no llore, güey No puedo llorar a mí Esperar ¿Dónde estás, Archie? Ay, ay, ¿le puedo sacar la escoba o me toca la pata? Me habló del señor Beko Él estuvo haciendo lo mismo que nosotros Proporcionar a la oficial Singer pruebas para acabar con Harlow Esperaba poder hablar con él sobre lo que encontró Pero Llegamos muy tarde ¿Qué dijo la oficial Singer sobre la carta que le llevaste? Me lo agradeció Aunque es obvio que no fue suficiente Qué pena que los hipogrifos no sepan hablar Tu amiga, Highwing, podría darnos la evidencia necesaria contra Harlow Necesitaremos más que eso ¡Rebelio! Este debe ser el escondite del pequeño Archie que menciona la señora Beko ¡Archie! ¡Archie, Beko! No le habría hecho esto a su propio escondite Alguien vino aquí a buscarlo Rebelio puede ser nuestra única esperanza para averiguar qué camino tomó Estoy lanzando rebelio Bueno, no veo nada Huellas de Archie Se fue por aquí Finche vieja fuma la verga Creo que hay algo, ¿no? El bolso de Archie ¿Por qué lo dejaría? Es posible que estuviese huyendo de Harlow Distraído Este puede ser un buen momento para usar rebelio de nuevo Pero se lo acabo de usar Archie se fue por aquí ¿Ahora cuidamos niños? Espero que no quiera que lo alimentemos Es lo que me temía Tienen a Archie Mantente alerta No puede haber errores Entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya quebró Mira, con todo respeto, hijo de tu mamá Mira, cabrón ¡Sufre, cabrón! ¡Sufre! Imagínate lo que sufre ese niño ¡Oh de su perra madre! No creo que viera lo que sucedió Así Vale, claro, los deja literalmente inhabilitados O sea, le tienes una maldición a uno Y ya queda como un pendejo ¡Lo convirtió en una gallina! ¡What the fuck! ¿Qué puedo convertir en una gallina? Ay, ay, ay Hola, niño Se va buscando ahora Hola, carlucho ¿Por qué la otra pueden lanzar a lojomora y no la pueden hacer estas bonas? Y a mí sí Ahí está Tan tan Está bien, niño Se va a meter en una bolsa Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Lo sentimos, Arche No dejaremos que se salga con la suya Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias Por salvarme No lo haríamos de otro modo, Arche Ahora vamos a llevarte a casa Conocemos un camino más seguro para volver Y es en un hipogrífero Vas a viajar en hipogrifo Esa es tu recompensa por estar secuestrado Archie Regresaste a salvo Estás aquí Mamá Ay, mamá Los amigos de papá están en peligro Oye, los que me atraparon a hablar sobre eso ¿Qué amigos, cariño? El señor y la señora Ray El señor Filbert Y creo que mencionaron a Otto ¿Otto no era un guardia, güey? Una cosa así no recuerdo bien ¿Los amigos de su esposo pueden estar en peligro? Sí, como él ¿Cómo podemos ayudar? Ya han hecho suficiente Mi esposo era un mago poderoso Y aún así no pudo derrotar a Harlow Lo último que necesitamos es que ese monstruo vaya atrás de ustedes Es muy tarde para eso Me temo que Harlow ya nos está persiguiendo Entonces no lo enfaden aún más Les aseguro que el peligro será mayor Por favor, no se le acerquen De nuevo, siento mucho lo de su esposo, señora Bickle Muchísimas gracias por traer a Archie a casa Nunca podré pagarles su amabilidad No se preocupe, señora Bickle Me febró Mi madre solía decir que la lluvia nos moja a todos por igual Estamos aquí para ayudarnos entre todos Y proceeded a continuar de su esposo De nuevo, aquí están los otros timelyos Yahaha DesGLANDE Muchas gracias Bienvenidos Bienvenidos